Hola a todos, hacía tiempo que no hacía ningún video de Drupal, y bueno, hoy vengo con este módulo, el Drupal Real Estate, es un módulo especialmente hecho para webs inmobiliarias, que, bueno, como vemos aquí, utiliza el módulo FlexSlider, bueno, está bastante bien, viene con su mapa para geolocalizar los pisos, viene con un montón de campos ya hechos, y bueno, está bastante bien, tiene el calculador de hipotecas, y es una parte visual importante en la página, después se pueden hacer otras vistas para añadir un buscador, y añadir más complementos, pero esta parte está muy bien, y bueno, podríamos montarlo, aquí tengo, bueno, los módulos que necesita, vistas, address field, el FlexSlider, que a su vez necesita una librería también, y token, ¿vale? O sea que ya nos vamos creando, si no la tenemos, la carpetita, este lo tengo montado en local, ya nos vamos creando la carpeta aquí en all de libraries, porque tenemos que meter las librerías de FlexSlider, y bueno, yo ya los he descargado los módulos, a su vez estos módulos, bueno, por vistas necesita también Ctools, y tal, y a su vez los descargamos, entonces vamos a ir activándolos. Bueno, en este momento no lo voy a dejar de aquí, ChaosTool, vamos a activar Contents, Features, FlexSlider, vamos a activarlo todo, vamos a activar Libraries, StoreGram, Token, Mortage, bueno, de Real Estate lo activamos todo, el Kickstart ya te hace la configuración de todo, o sea, no tenemos que hacer ninguna configuración, simplemente con esto ya nos monta los ejemplos y todo, o sea, hay que acordar de tenerlo marcado, ¿vale? Marcamos todo, y las vistas, ¿vale? Aquí, cuando descargáis estos módulos, a su vez estos módulos necesitan otros también, ya lo iréis viendo aquí, ¿vale? Si veis alguno que vaya marcando ausente, pues lo vais descargando, ¿vale? Guardamos la configuración, ahora iremos también a descargar la librería del FlexSlider, y bueno, ahora va cargándolo todo, bueno, ya tenemos los módulos habilitados, ¿vale? Ahora nos vamos a los Reports, a ver que todo esté correctamente. Este Drupal está recién montado, mira. Bueno, pues aquí ya nos descargamos la librería, aquí ya nos da el enlace para descargar la librería, y como había dicho antes, si ya hemos creado la carpetita Libraries, Inside All, pues simplemente nos descargamos el paquete, ¿vale? Hacemos la descompresión, extraemos, extraer, ¿vale? Vamos a renombrarlo, flexslider, y nos lo llevamos a Inside All Libraries, y lo dejamos aquí, ¿vale? A ver, bueno, esto es que lo acabo de, lo acabo de instalar ahora. Inside Fall. Vale. Vamos a recargar, a ver si ha cogido ya la librería. Vale, perfecto. Ya lo tenemos todo ok. Y si el kick start ya lo habilitamos bien, ya tendríamos que tener una pestañita, Real Estate, y con los ejemplos creados, este sería el listado. Y aquí está la casa, el slide, que va corriendo, con un mini-slide aquí también, la descripción, y el mapa, ¿por qué no carga? A ver. Aquí, este sí. Seguramente no cargaba por la dirección que habría puesto o algo. Tenemos también, bueno, pues para calcular las hipotecas, y si queréis le echamos un vistazo también. Entonces añadiríamos los pisos, nos iríamos a agregar contenido, y propiedad. Y en propiedad, pues el título que va a tener la propiedad, el contenido, se elige la ciudad, direcciones, código postal, con esto geocaliza el contenido, ¿vale? Para subir las imágenes, el precio, y bueno, la cantidad de opciones ya creadas aquí, apartamentos, ¿eh? Pues esto, pues, si tenéis que hacer una página con varios idiomas, pues, simplemente era añadir lo que necesitáis, y ir traduciendo todos los campos, y bueno, me ha parecido un módulo interesante, y nada, aquí está el módulo de Drupal, Real Estate, aquí lo podéis encontrar, Drupal.org, Project, Real Estate. Está en fase de desarrollo, pero como veis, trabaja bastante bien, y bueno, un saludo a todos.